Este es un vídeo que quería hacer desde hace mucho tiempo, un experimento bastante interesante. Así es, como ya lo vieron en el título, vamos a explorar por primera vez la minería en el canal. La minería no es como muchos la imaginan, únicamente con bodegas repletas de tarjetas gráficas y máquinas para minar, sino que hasta tú y yo podemos hacerla con nuestra PC Gamer. Imagínate ganar dinero mientras juegas, mientras duermes y tan solo hacerlo con tu PC Gamer. Un puto sueño, ¿no lo crees? Pero, como sé que muchos no entienden de minería, no se preocupen. Les voy a explicar todo lo básico que necesitan saber de minería en un minuto o menos. ¿Qué es la minería? Primero que nada, hay diferentes maneras de minar, pero el día de hoy vamos a hablar de la que nos importa a nosotros los gamers. La minería con tarjetas gráficas. La moneda que más se mina actualmente es Ethereum, porque es la que más dinero genera. Básicamente conectas tu tarjeta gráfica a una llamada pool de minería, donde tu tarjeta gráfica empieza a resolver problemas matemáticos. Si lo resuelve correctamente junto con las demás tarjetas gráficas que otras personas conectaron, recibes una pequeña pequeña parte de Ethereum. Que puedes cambiar por dinero real. La minería no hace que tu tarjeta gráfica se descomponga siempre y cuando la cuides adecuadamente, pero no le hace más daño que jugar con ella. ¿La minería no es rentable porque gastas muchísimo más en luz? Esto no es verdad. A día de hoy, la minería de Ethereum, aún considerando los gastos de luz, es más que rentable. A lo que me refiero con rentable es que ganas más de lo que vas a gastar en luz, por si alguien no está entretiendo. El día de hoy vamos a probar con esta RTX 2060. Si yo la dejara minando durante 24 horas, o sea un día entero, generaría aproximadamente 2 dólares. Esto ya incluyendo el gasto de la luz. Pero si por alguna razón no pagara los costos de electricidad, ganaría 2.40 dólares. Y al mes eso se convertiría en 63 dólares. Claro, esto si dejara la tarjeta gráfica minando 100% del tiempo. Pero me empecé a preguntar, si alguien tiene una PC Gamer en su casa, es obvio que no la tiene únicamente para minar. Entonces, ¿cuánto ganaría si empezara a minar al mismo tiempo que juego Fortnite? Primero que nada, les tengo que explicar algo. Las tarjetas gráficas pueden tener diferentes configuraciones según lo que tú quieras hacer con ellas. Imagínense un coche, que puede tener modo deportivo o modo ahorro. Pues se podría decir que las tarjetas gráficas tienen modo minería y modo juego. Generalmente, cuando tú quieres jugar, simplemente pones la tarjeta gráfica en tu PC Gamer y no le mueves nada a sus configuraciones. Si quisieras empezar a minar Ethereum con ella, no podrías hacer esto. Ya que gastarías muchísima más energía con ella y generarías menos Ethereum. Así que para este experimento voy a probar jugando Fortnite mientras mino con las dos configuraciones. Modo juego y modo minería. Voy a jugar Fortnite mientras mino durante dos horas con cada uno de estos modos y vamos a ver cuánto dinero gané. Así ustedes pueden calcular cuánto sería en el día. Simplemente lo multiplican por 12 y después por 30 si quieren saber cuánto sería al mes. Y efectivamente amigos, eso fue lo que hice. Primero lo que vamos a hacer será probar la gráfica en modo juego, o sea, en modo normal. Cuando tú conectas la gráfica a tu PC y inicias este programa llamado MSI Afterburner, estos son más o menos los valores iniciales que te da. Pero tú puedes configurar estos valores para poderla poner en modo minería. Lo que se le hace usualmente es que le bajas al Power Limit, le subes a la memoria, le subes o le bajas al Core Clock, le aumentas al ventilador, etc. Muchos pensarán que poner tu tarjeta gráfica de tu PC Gamer a minar es algo complicado, pero es súper sencillo. Lo único que necesitas es una pool de minería, como ya les expliqué hace ratito y en este caso voy a usar Simple Miner. Yo ya hice todo eso, en este caso si yo le pico a este archivo que dice Simple Miner Mom, así lo nombré, si yo le doy doble clic en teoría debería de empezar a minar. Así que eso haremos, le voy a dar doble clic al archivo y esperar a que empiece a minar. Se les va a abrir esta pantalla de aquí y si no me equivoco está empezando a minar. Todo en automático para mi tarjeta gráfica hasta el ventilador que definitivamente no es lo más recomendable, pero lo voy a dejar en automático para propósitos del video, ¿ok? Como podemos ver en estos números de acá, la tarjeta gráfica ya está minando. Está usando un poder de 110 watts, 34% de ventilador y estas de acá son las temperaturas. Las temperaturas son una de las cosas más importantes a tener en cuenta mientras estás minando. Si quieres que tu tarjeta gráfica dure lo máximo posible, debes de tener las temperaturas lo más bajas posibles. En este caso yo sé que las temperaturas probablemente van a ser muy altas porque no he modificado nada en la tarjeta gráfica, pero cuando pasemos al modo minería voy a modificar todo eso. Ahora, como pueden ver acá, este número de aquí, 27.74, es la velocidad en la que la tarjeta gráfica está minando. ¿Y qué hacemos con eso? Pues pasamos a esta página de acá. Esta página de aquí, amigos, se llama What to Mine. Aquí tú puedes seleccionar los valores que tú quieras y te da un estimado de cuánto dinero vas a ganar, ¿ok? Entonces, si aquí vemos que mi tarjeta gráfica está minando a un ritmo de 27.74 meahashes y está usando 114 watts, pasamos a What to Mine y le ponemos esos mismos valores. El costo de la electricidad en México es aproximadamente de 3 pesos el kilowatt la hora, o sea, .15 dólares. Una vez que tienes todos los datos llenos, le das a calcular y tenemos que ganaría 1.75 dólares al día. 1.75 dólares al día dejando la tarjeta gráfica 100% del día en los peores valores para minar, o sea, con los valores destinados a jugar. La tarjeta de fábrica, básicamente. Ahora, estos 1.75 dólares al día no consideran que yo estoy a punto de abrir Fortnite. Lo que voy a hacer en este momento es abrir Fortnite en mi monitor de juego y después vamos a ver a cuánto baja este numerito, ¿ok? Esto es algo que nunca he intentado, así que no tengo ni idea de qué vaya a pasar, ¿ok? Abrimos Fortnite y espero, por favor, que no explote. Ya me está dando miedo. Ok, ya tengo Fortnite abierto y al menos en el menú el hashrate está en 25. Ahora, obviamente, va a bajar cuando esté en una partida. Uh, acaba de bajar a 22.88 y está usando 115 watts. Está bajando todavía más, incluso llegando a 20.69. Así que lo que voy a hacer ahora es entrar a una partida normal en solitario y ver en cuánto se queda ese número. No, amigos, acaba de bajar a 15.59. No vamos a hacer nada de dinero, creo. Ok, amigos, ya estoy adentro de la partida. Como pueden ver, los FPS siguen normales, aunque yo me mueva, siguen muy cerca de 300, 200, etc. El juego parece como si no estuviera minando, pero la minería acaba de bajar a 8. 8.19, 8.50 y vean la temperatura. Está en 80 grados la memoria. Ok, no les voy a mentir. Me trajeron una pizza, tuve que salir y me mataron. Pero en lo que dejé la partida parece que no se va a mover de 8 de hashrate. Ok, ok, amigos, malas noticias. Si consideramos que la tarjeta gráfica está minando a un ritmo de 8 megahashes y está usando 130 watts de poder, nuestra ganancia del día serían 16 centavos de dólar y 4.80 dólares al mes. Para saber cuánto dinero voy a ganar realmente, me voy a poner a jugar Fortnite durante 2 horas mientras mino con mi tarjeta gráfica. Para saber cuánto dinero gané después de jugar durante 2 horas, vamos a venir al minero y justo aquí nos va a poner cuánto dinero ganamos. De hecho, ya llevamos .0000169 Ethereum. Genial. Y unitámonos, por donde 200 6599€ y esto cada lineman se vea laérgica de셍itar que no agua mejor. Wipe, padeco a mi. No, muerto, muerto, muerto. Oye, casi me mata, no lo veía. Ok amigos, les estoy hablando después de hacer ambos experimentos El día 1 terminé mi experimento de jugar Fortnite con la tarjeta gráfica en modo normal Y no se preocupen que en un momento les diré cuánto dinero gané Pero antes de que pasara a hacer el experimento con la tarjeta gráfica en modo minería Algo muy interesante pasó Y es que todo el mercado de las criptomonedas se vino para abajo Todas las criptomonedas acaban de caer de precio Miren esta caída de aquí Vean cómo cayó Ethereum Si nos vamos a Bitcoin es exactamente la misma caída Amigos, no tengo ni idea qué acaba de pasar Después de enseñarles este gran bajón del mercado Fui a hacer el experimento con la tarjeta gráfica en modo minería Ya tengo en esta pantalla cuánto gané el día de ayer jugando 2 horas Fortnite Mientras mino Actualicé los settings de la tarjeta gráfica Pero ahora toca empezar a minar con la tarjeta gráfica en modo minería Lo que tienes que hacer es bajarle todos estos parámetros Subirle a la memoria y al ventilador Y después de eso me fui a jugar Fortnite como un desgraciado Pero ok, ok Yo sé que todos quieren saber cuánto dinero gané el primer día Y cuánto dinero gané el segundo día Con las dos tarjetas gráficas en los diferentes modos de juego y de minería El primer día gané tan solo 12 centavos de dólar Que de hecho después se convirtieron en tan solo 11 centavos de dólar gracias al precio del Ethereum Así que sí amigos, en la tarjeta gráfica en modo normal ganamos .00002796 Ethereum Que a día de hoy se traduce a .11 centavos de dólar O sea como 2 pesos mexicanos Y el segundo día de prueba con la tarjeta gráfica en modo minería La verdad no hubo mucha diferencia amigos La ganancia del segundo día fue también de 12 centavos de dólar O sea que en total actualmente tengo .23 centavos de dólar Lo increíble es que el dólar subió tanto que 23 centavos de dólar son casi 5 pesos mexicanos Y creo que me puedo comprar unos dulces o algo así Se me hizo bastante interesante que en medio de este experimento el mercado de las criptos haya caído Porque nos da una muy buena perspectiva de lo que pasa con las ganancias de minería Cuando tú inviertes o cuando inviertes en la misma moneda Porque es un mercado demasiado volátil y tu dinero se puede disparar tanto para arriba como para abajo Realmente como ustedes se pueden dar cuenta el negocio de la minería No está en que tú estés usando tus tarjetas gráficas para otra cosa mientras estás minando Obviamente todos los mineros dejan sus tarjetas dedicadas al 100% a la minería Pero tal vez si tú tienes una tarjeta gráfica que puedas minar Y mucho ojo que si quieres minar Ethereum necesitas una tarjeta gráfica que sea de al menos 6 GB Pero si a ti te interesa la minería tal vez puedes empezar dejando tu PC minando mientras duermes O mientras no la usas Como ya les expliqué es rentable aún y cuando pagas luz Realmente el tema de la minería se está volviendo un tema digamos tabú Mucha gente se enoja si lo tocas A mí realmente se me hace un tema muy interesante así que si quieren que lo vuelva a tocar en el canal Por favor díganme qué quieren que experimente Espero que les haya gustado el video y si así fue dejen un like amigos Y los veo hasta la próxima